Un periodista de radio colombiano que investigaba los vínculos de los paramilitales con la élite social y de negocios ha sido asesinado. Clodomiro Castillo es el segundo informador eliminado en el país en los últimos dos años. El presidente colombiano Álvaro Uribe ha expresado su indignación por el hecho de que los periodistas siguen estando en peligro.